5, 4, 3, 2 Queridos amigos de la Cámara de Comercio, en nombre de los manizaleños, en nombre de la Administración Municipal, como alcalde de la ciudad es un honor acompañar estos 100 años de una de las instituciones más serias, más importantes y que más le ha entregado desarrollo y legados importantes a la ciudad. Como tuve la oportunidad de decirles hace poco, década tras década la Cámara de Comercio ha podido entregar el desarrollo de proyectos importantes a la ciudad. El cable aéreo Manizales Mariquita, la pista de La Nubia, el aeropuerto de Santágueda, proyectos del centro de Manizales, dentro de muchos otros han sido destacados dentro de la importancia de la ciudad y esto se ha dado gracias al liderazgo de la Cámara de Comercio. Hoy, acompañando a la Administración Municipal, nos están ayudando a liderar proyectos como la nueva vía Manizales Mariquita, el aeropuerto del café, dentro de muchos otros proyectos que, por supuesto, sienten desde el Gobierno Nacional que a través de los gremios, que a través de la Cámara de Comercio y del municipio de Manizales, liderados en conjunto, tienen una respuesta muy diferente que si fuera uno solo. Yo quiero agradecerles por este apoyo, quiero agradecerles por 100 años de historia, por 100 años de compromiso con la ciudad, quiero felicitar a todos los presidentes ejecutivos, a todos los presidentes de las juntas directivas y, por supuesto, a todos los miembros de junta directiva que han pasado por estos 100 años, mujeres y hombres de toda la relevancia de la ciudad que le han entregado su trabajo, su amor y su apoyo a Manizales. Muchas gracias en nombre de todos y una muy sincera felicitación.